Testeo para ver como se ve los subtítulos comparativamente a los del video anterior Ojalá que funcione mejor Ojalá que lo puedan leer Vamos a ver los subtítulos Me tinga que ahora si lo van a poder leer Por que ahora se ve los subtítulos por lo menos Ahora, no se, creo yo que se ven Vamos a practicar con la guitarra electrica Por que no funciona el joystick Para activarla Amigo joystick por que no funciona Para este tipo de cosas Estoy con el joystick, pero no se por que no funciona Ok, no se por que pero ya Ok, cocinemos A ver Ok, ahora vamos a intentar grabar como estaba antes En la misma resolución que antes Porque, bueno, van a tener que entender de que tuve que bajar la resolución a 720p En vez de 1080p Para que los subtítulos se agrandaran Alguien me dijo que mientras más bajas fuera la resolución Más grande se veía los subtítulos Lo probé y de verdad parece que fuera así Así que ahora voy a cambiar la resolución anterior A ver la diferencia de tamaño de los subtítulos A ver si es que realmente Bueno, y si realmente se ve mucha diferencia entre 720p y 1080p Yo creo que Prefiero subir un juego en 720p Bueno, en HD Que no en Full HD Pero por último que puedan ver los subtítulos en la gramática Me diría la gente No creo que sea tan grave el pecado A ver, vamos a Cambiar a 1080p Ok, grabando en 1080p Veamos la diferencia Si, definitivamente Los subtítulos se ven mucho más Chicos a cagar Puta Igual me encantaría que pueda ser más grande de los subtítulos Pero a ver si no se puede cambiar Hagamos la misma prueba de testeo Yo creo que sin duda todos se dieron cuenta De que los subtítulos se ven mucho mejor en 720p Es como que El juego se ve mucho mejor En 1080p Obviamente Pero No sé A ver No sé Ok, eso no funcionó Lo mismo, ¿no? Uh, a ver Mismas para los subtítulos Todo esto sea para Darles una mejor calidad de video Ojalá que esta prueba resulte bien Si, esto huele a victoria Muy bien Eso sería Muchas gracias por ver Creo que dejaré la solución desde ahora en adelante en 720p Porque No sé si se habrán dado cuenta Esta es la solución O esta, mejor dicho Es el... Es el... Blablabla Como les puedo explicar Este es el método Más adecuado que tengo para agrandar los subs Cambiando y bajando la resolución del juego Jaja Ya, nos vemos entonces No sé si... ¿Saben quién? Mejor voy a regrabar la parte 2 que tengo hecha de este juego Eh... Porque honestamente La grabé y también tiene un subtítulo muy pequeño ¡Ya voy! ¡Ay! 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 ¡Ay!